Hola, ¿qué tal comunidad de Rosebrief? Bienvenidos a una entrevista MAPS. Seguimos en el marco de Cannes Lions 2024 y ahora tenemos el gusto de estar con Joshua Rueda, Chief Creative Officer de Ogilvy, Nicaragua y miembro del jurado de la shortlist para Brand Experience and Activation. Joshua, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo y por permitirnos tener este espacio contigo. Hola, Seba, ¿qué tal? Un gustazo. Muchas gracias por la invitación. Siempre poder compartir ahí los insights de la industria, hablar un poco de ideas. Siempre encantado. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, para nosotros es realmente muy gratificante tenerte aquí y, por supuesto, que de viva voz te podamos tener una charla tan amena sobre el festival más importante a nivel mundial, ¿no? Que es Cannes. Esto me lleva a esta primera pregunta. Es la primera vez que del sector nicaragüense se presenta como miembro de jurado para una categoría en el Festival de Cannes. En esta ocasión te tocó a ti por la categoría Brand Experience and Activation. ¿Qué significa este reconocimiento para ti y, por supuesto, para la industria nicaragüense y centroamericana también? Pues la verdad es un gran honor. Es un gran honor y, como siempre dicen, un gran honor con una gran responsabilidad, ¿no? Como la película de Spider-Man. Entonces, en realidad, para mí, a nivel de mi carrera, yo tengo ya 18 años de carrera, es un gran honor poder jurar en este festival. Nunca había jurado en Cannes. Lo he hecho en otros festivales importantes, pero es todo realmente un gran honor, un privilegio. Es mucho aprendizaje porque realmente he visto muchas, muchas piezas. Ya terminé mi tanda de jurado. Y realmente, para la industria en Nicaragua, al ser un país periférico de la publicidad, obviamente, estamos parte de Centroamérica. Estamos, como siempre, expectando desde afuera qué es lo que está sucediendo en el mundo de la publicidad. Pues es realmente un gran orgullo tener de parte de la agencia Oil Bin Nicaragua una representación de jurados en Cannes. La verdad que en la agencia todos están contentos y es parte de la industria que queremos estar arrastrando desde la agencia. Poder llevar la batuta y decir, bueno, podemos empezar a sonar de poco en poco en el mundo, en el mundo de los festivales, en el mundo de la publicidad, de la creatividad. Y queremos meternos ahí, ¿no? Sí, claro. Y principalmente, creo que esto abre ya un nuevo camino y una nueva brecha también para la diversidad, no nada más de piezas, también de gente que evalúa estas piezas. Lo cual a mí también me lleva a cuestionar un poco sobre cuáles fueron los aspectos específicos que buscaste en las piezas que te tocó en tu categoría Brand Experience and Activation para evaluarlas y, claro, determinar cuáles merecieron entrar al shortlist. Nosotros recibimos una orientación o una guía del presidente del jurado, que es Anselmo Ramos, en este caso, y hablamos, tuvimos una reunión, una charla con él, donde él básicamente nos dio la guía de qué es lo que él estaba buscando, cuál era la visión como Brand Experience, ¿no? El tema para poder elegir piezas. Y realmente la conclusión es que Brand Experience es una categoría muy amplia, es una categoría muy abierta. En realidad, si te pones a pensar desde cierto punto, Brand Experience podría ser cualquier cosa, porque todo está relacionado con experiencias de marca. Eso lo hace interesante, pero lo hace difícil. Entonces, en mi caso, lo que estuve buscando fue tratar de buscar piezas que realmente involucraran de una manera muy natural al espectador, al consumidor, estas experiencias de marca que no fueran demasiado invasivas. Obviamente partimos de que la publicidad ya de por sí es invasiva, es decir, uno no sale a buscar anuncios, pero dentro, y habiendo dicho eso de cara al festival, pues buscar ideas que fluyeran orgánicamente con la gente, donde realmente fueran partes de sus vidas, que estuvieran obviamente basadas en buenos insights, que sea algo que realmente la gente disfrutara, que realmente pudiera disfrutar una experiencia o una vivencia agradable, interesante, cómica, que les aportara algo de valor a la hora de generar esa experiencia o este relacionamiento con la marca. Sí, me imagino que pudiste ver una gran diversidad de piezas y que con esta diversidad, pues, como bien lo dices, ¿no? O sea, cualquier cosa puede ser una experiencia como marca y ahí radica la complejidad también, ¿no? Sí, es complejo porque es muy abierto, es una categoría demasiado abierta, es una categoría que tiene muchas mini categorías, es decir, las experiencias digitales, pero realmente la manera de pensar, y eso fue un poco lo que hablamos con Anselmo, era nosotros, veámonos qué cosa nos deja esta experiencia, qué cosa es lo que realmente nos asombra o nos llama la atención de la experiencia que estamos juzgando, porque es una categoría difícil, pero es una categoría muy rica, muy interesante, buscar frescura, ¿no? Dentro de lo que ya ha sido visto, ha sido en realidad un challenge, un aprendizaje también enorme, porque uno está ahí sentado horas de horas realmente para ver 400 piezas, 400 casos de publicidad y con todo lo que esto además tiene, porque estás viendo los videos de cómo se hizo, el detrás de cámara, los boards, es decir, todo lo que esto conlleva es realmente un trabajo duro y en algún momento, pues bueno, uno se siente un poco agobiado, ¿no? En mi caso era como, uff, sigo viendo, sigo viendo, entonces lo hacía por tandas, pero sí, es un challenge interesante, es un challenge fuerte y creo que es un reto para las marcas, en realidad, de que cada marca pueda estar buscando la mejor manera para interrelacionarse con su público. Sí, y esto, o sea, hablando de experiencia, me gustaría un poquito conversar sobre tu experiencia particular. En tu experiencia muy personal, ¿cuál consideras que fue el papel de un gran insight en el éxito de una campaña dentro de esta categoría y cómo influyó en tu proceso de evaluación? Mire, te voy a contar algunas ideas que vi que realmente me sorprendieron o que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, Heinz, ¿no? Está la marca de Ketchup Heinz, que están haciendo locuras, cosas muy interesantes, muy divertidas. Realmente ahí es donde puedes ver insights internacionales, porque al final todo el mundo, aquí en la China y en Arabia, come, utiliza el ketchup, ¿no?, para acompañar las comidas. Entonces, algo que me pareció interesante era cómo usan esos insights pequeños que a todos nos pasan. Entonces, estaba esta idea de Heinz Ketchup Insurance, ¿no?, este seguro para el ketchup, y básicamente era una experiencia donde cuando vos te manchabas o hacías un reguero o explotaba el ketchup o lo sacabas mal y, no sé, la camisa, la mesa, etcétera, el perro, ¿no?, manchabas al perro, podías acceder a este seguro y la marca llegaba y te limpiaba absolutamente todo y te lo dejaba todo como limpio y tal. Entonces, es una experiencia divertida, interesante, que tiene un insight muy pequeño de algo que además me gustó mucho porque era algo que tiene que ver con publicidad. y yo sé que todos queremos salvar al mundo, me encanta salvar al mundo y está buenísimo, pero he tratado ahora en esta época, en esta etapa también de mi vida, buscar lo que tiene que ver con la publicidad, con lo que tiene que ver con la venta de manera más interesante al consumidor, ¿no?, porque creo que a veces se ha perdido un poco el foco y en este caso estuve también buscando ese tipo de ideas frescas donde le dieron una experiencia interesante. Hay otra idea que me gustó mucho, que es completamente distinta a esta, pero la hicieron en Brasil y es de otro estilo, es una experiencia digital, que era para una camiseta de Brasil, creo que era el Sao Paulo, me parece, no recuerdo el nombre de este gran equipo que es el ganador de todas las copas brasileras, etc., y que tiene un gran prontuario y en Brasil pues dice esta camiseta está pesada, es una camiseta pesada, porque la camiseta pesa, porque detrás de esa camiseta vienen todos los títulos. Y lo que hicieron, una experiencia digital muy simple, muy sencilla, fue que agarraron toda la información de las copas y de los logros de este equipo y lo metieron en la metadata del archivo donde vos podés descargar la camiseta. Entonces lo que dijeron es vamos a hacer que la gente descargue la camiseta online en vez de presentarla, pero habían puesto tanta información en la metadata que era la camiseta más pesada, era imposible de descargar. Entonces es algo que es una experiencia muy pequeña también, digital, interesante, que es un catch, ¿no?, para pensar en otras cosas. Entonces, si ves, Heinz es una cosa que es una experiencia donde te van a limpiar la casa o lo que sea, o la camisa te la lavan si estás ahí en la oficina y tal, pero por otro lado tienes ideitas más pequeñas, digitales, que parecen más pequeñas, pero que son muy simples en realidad. Pero también son experiencias de marca porque estás interrelacionándote a tratar de bajar la nueva camiseta que va a sacar el equipo porque solamente la van a tirar en digital y resulta que no la puedes bajar y que se te cancela y se te cancela porque, claro, es la camiseta más pesada, la que más triunfos y copas tiene. Ese tipo de cosas a mí me gustaron bastante por la simpleza. Y una más que te cuento, por ejemplo, para Heineken hablaban de este Insight también, que es muy de ahora, donde los nuevos, la generación Z, todas estas nuevas generaciones ya no están tan interesados en beber como lo hacíamos antes, que era como ya de cajón, vamos a ir a echarnos unas chelas. Entonces están más interesados en los juegos. Entonces lo que hicieron fue esta refrigeradora, donde podía, era una computadora para poder refrigerar, para que la computadora no se te caliente, que es cuando estás jugando y estás utilizando la compu, necesitas refrigeración, pero además era una especie de refri donde te daban unas Heineken. Entonces igual es un Insight, algo que está sucediendo o algún escollo, algún problema que está sucediendo con la nueva generación, no están tomando tanto, y es ver cómo podemos atacar esos pequeños obstáculos, cómo poder sobrepasarlos. Y lo que me gustó era también que era muy de venta, era muy de producto, era muy de vamos a vender, porque un poco lo que digo, la publicidad social, que está muy buena y está genial, ya hay grandes marcas y hay organizaciones muy, muy buenas que se trabajan en eso, pero me gustó ver estas ideas donde el producto era el centro y donde era vamos a vender productos, vamos a mostrar el producto, vamos a airear el producto y que se relacione con la gente. Sí, claro, porque a final de cuentas, el propósito de una marca es, claro, generar experiencias, pero pues es también vender su producto, ¿no? Con base a todo lo que tú viste, y que creo que es un tema que está como muy latente, principalmente este año, ¿cómo consideras que la inteligencia artificial influirá en la experiencia de marca con base a lo que pudiste ver en Cannes? Vi muchas cosas en Cannes y es muy interesante porque también vi cosas desastrosas que meten, no las agencias, en general, o sea, muchas agencias, obviamente había cosas que eran como lo que uno diría el día a día de la publicidad, hice un evento y como está bien filmado y sale quizás una celebridad, pero en realidad no hay ninguna idea o es una instalación que parece muy grande y así también vi muchas cosas de inteligencia artificial. Personalmente yo creo que son recursos, es decir, obviamente eso está cambiando la manera de cómo nos relacionamos, de cómo trabajamos y todo eso es bienvenido. Para mí, de cara a cómo utilizamos las ideas, siempre van a ser como recursos a los que uno puede abogar, a los que uno puede usar si tienes una buena idea. Yo creo que también, en este caso, uno lo va viendo, cómo va cambiando y cómo las modas van llevando y trayendo cosas, nuevas tecnologías, pero creo que al final, y esto yo sé que es un cliché decirlo y está repetidísimo, las ideas son las que mandan, al final lo más importante es la idea. Luego, si utilizamos inteligencia artificial para el provecho de esto, claro, es genial. Y al final, creo que como seres humanos nos interrelacionamos con historias, a través de historias, a través de cuentos, la tradición oral, desde que éramos cavernícolas y nos contábamos historias, y yo creo que eso tiene que ver con las ideas, con la comunicación. Entonces, todo lo demás, desde mi punto de vista, es accesorio para poder hacer que esa narrativa, que eso que quiero decir, que ese enganche y esa conexión realmente sea exitosa o no. Pero definitivamente no se puede negar que la inteligencia artificial hoy por hoy está en todo lado, lo veo a la hora de cómo estamos trabajando, estamos haciendo jingles, obviamente, con inteligencia artificial muy rápido, o sea, en dos, tres, cinco minutos, y eso me parece realmente provechoso para usarlo, pero hay que saber usarlo. O sea, la inteligencia artificial per se, pues bueno, ya se ganó el león, me imagino, el que la inventó, ¿no? Pero ya está, lo demás es cómo lo utilizamos en pro de las cosas que queremos hacer, decir, sacar ideas, etc. Sí, por supuesto, o sea, la idea es el génesis del todo, ¿no? Entonces, o sea, a partir de ahí tú empiezas a contar esta historia. De lo que sea. Correcto, claro. Puede ser un carro, puede ser una marca de ketchup, ¿no? Y cuando digo idea es justamente el concepto que está detrás, el mensaje, la narrativa, qué es lo que quiero lograr, es decir, realmente el pensamiento. El pensamiento creo que tiene que realmente verse y de ahí utilizar todas las herramientas necesarias para poder tener éxito a donde queremos llegar. si es IA, a veces un afiche simple y de un afiche viejo te funciona más que otra cosa digital. Entonces, a mí me parece que la potencia de pensamiento es la que hay que tratar de ejercitar y es ahí donde radica para mí la diferencia entre cuando hay buenas campañas o no, porque hay campañas que están basadas, y eso lo vi también en Cannes, lo que te decía, muchos casos que eran básicamente recursos, o mira, la inteligencia artificial, qué hizo esto, qué hizo lo otro. También me di cuenta que de todos estos casos, los casos más simples de contar, los casos donde entiendes la idea así, en dos líneas, eran las más interesantes, las más que realmente te gustaban y llamaban la atención. Habían otras que eran un poco más complejas, pero creo que lo simple siempre termina siendo mejor y es lo que te engancha, sea que tenga inteligencia artificial, fuegos artificiales o lo que sea. Sí, claro. Y ahora, con base a todo lo que tú viste en Cannes, ¿cuál considerarías tú que debe de ser la nueva forma del quehacer de las marcas y de las agencias de cara al futuro? Yo creo que para mí es tratar de entender, obviamente, al consumidor y a partir de eso tratar de interrelacionarse con la gente de manera lo menos invasiva que se pueda, porque me parece que la publicidad está para invadir, ¿no? Es decir, la publicidad, yo estoy viendo en YouTube y ¡pum! Me meten publicidad. Y eso seguramente tiene un performance y luego hay gente en juntas directivas diciendo ¡guau! Mira cuántos KPIs, mira cuántos puntitos, likes, corazones, etcétera. Pero nosotros lo que estamos haciendo es interrumpirme a mí que yo estaba viendo mi documental en YouTube o estaba escuchando una canción o lo que sea. Y traigo a colación esto porque antes, incluso cuando yo era niño, las novelas, los programas, etcétera, estaban diseñados para que pasaras a la publicidad. Ahora, ni siquiera es eso. Dentro de un contenido, ¡pum! Te lo sacan así de la nada. Y yo creo que una buena manera de poder interrelacionarse con la gente es justamente dónde están sus ciencias reales, cuáles son sus problemáticas o cómo realmente entrarle a las audiencias sin tener que ser completamente invasivos, digamos, completamente molestosos, sin molestarlos tanto. Que más bien la gente pueda querer buscar a las marcas por lo que les ofrecen. Ahora, claro, también esto es una utopía porque estamos hablando de publicidad, no estamos hablando de que hicimos una película de cine donde uno quiere disfrutar dos horas y paga por verla. Yo creo que también a veces para mí, con el tiempo, me ha ayudado poder ganar perspectiva. Es decir, donde todo no es la publicidad, todo no son los premios, también se ve un poco lo que me ha tocado de muchas cosas que se ven que dices, esto no pasó nunca. Que son prácticas también que se tienen en la industria. Yo en ese sentido soy muy crítico, no tengo ningún problema de decirlo. También he visto como uno a veces tiene que truquear algunas cosas. Pero yo creo que me gusta mucho cuando se es honesto a la hora de crear y no nos estamos, como dicen en Centroamérica, no nos estamos dando paja, no nos estamos mintiendo a la cara, no nos estamos engañando entre nosotros mismos. Pero yo creo en general, porque podríamos hablar horas de esto y a mí estas cosas me apasionan porque me gusta la comunicación, me gustan las ideas, la creatividad, la disrupción. Yo creo que hay muchos matices y mucha tela que cortar. Creo que las marcas deberían ser un poco menos invasivas y tratar de ser más orgánicas con dónde está el consumidor, quizás un poco más sincera al respecto. Pero creo que definitivamente una buena experiencia de marca es como todo. Uno entra a un restaurante y cuando te sirven bien, cuando te atienden bien, cuando te ponen la sillita, cuando te llevan la comida ahí en un plato súper exótico que nunca habías visto en tu vida o cuando viene el mozo y te cuenta y te tira el vino desde el aire. Todas esas cosas van aportando. Obviamente, si la comida no está buena, ya no regreso nunca y ni la recomiendo. Pero creo que las experiencias de marca aportan a poder enganchar al consumidor y que haya una recompra. Sí, claro, por supuesto. Y todo forma parte de toda la experiencia, ¿no? A final de cuentas, una experiencia es sensorial. O sea, involucras todos tus sentidos y todos tus sentidos convergen con lo que te está ofreciendo una marca, sea cual sea el producto o servicio que venda, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que las marcas a veces incluso, a veces uno dice, bueno, el producto está bueno y tal, pero claro, la persona que te lo está vendiendo no está en buen humor. Yo creo que, claro, involucran muchas cosas. Pero creo que el proceso de comunicación entre las audiencias es algo que es realmente apasionante y creo que es ahí donde las ideas rompen. Las ideas pueden romperlo con todo, pueden romper con todo, pueden realmente ideas pequeñas, ideas grandes, más presupuesto, menos presupuesto. Y, claro, ¿cómo se llega a buenas ideas? Es complicado, es difícil, pero justamente ahí es un poco lo que decía antes, ¿no? Si hay un músculo de pensamiento detrás, donde prima también la audacia, la inteligencia, es ahí donde podemos ver cómo hackear ciertas audiencias, cómo hackear ciertas cosas e interrelacionarnos con la gente. Al final, pues, si los vemos como espectadores, la gente está en su vida, nadie está pensando en nosotros, ¿no? Nosotros estamos acá como, hey, mírennos, mírennos. Hay que ser un poquito más inteligentes para poder llegarles. Pero creo que es un reto y si yo te hablo puntualmente de Nicaragua, de Centroamérica, obviamente Nicaragua, te digo, es un país periférico a la publicidad, es un país que ha observado durante muchos años, ha tenido algunas crisis económicas, políticas, sociales, pero es un país que viene en desarrollo, los clientes están buscando generar cosas, hacer ideas, están buscando destacarse y yo creo que en el caso del mercado en el que yo estoy, para mí es un gran aprendizaje que yo le puedo trasladar tanto a la gente de mi agencia como a los clientes y creo que hay terreno fértil para poder hacer cosas. Sí, no, eso es maravilloso. Creo que todavía el campo es bastante amplio y aún hay un espectro muy grande por descubrir. Lo cual, antes de terminar, me lleva a esta última pregunta. ¿Qué tendencias actuales viste en el campo de la experiencia de las marcas y cómo crees que estas tendencias que descubriste evolucionarán en los próximos años? Pues vi, mira, en tendencias creo que la de cajón que cae es la inteligencia artificial, o sea, vi mucha utilización de inteligencia artificial, también vi muchos casos muy parecidos y como la típica cosa que uno hace, que yo también he hecho en algunos casos a veces, y es agarramos esto y de esta data sacamos esto, es decir, como que se veía cierta estructura muy parecida, por ejemplo. Entonces yo creo que, claro, la inteligencia artificial es algo que va a ir, porque es tecnológico, también ahorita está como muy de moda, luego ya la vamos a poder saber utilizar, la vamos a poder domar, digamos, dominar, vamos a ver hasta dónde podemos explotarla, ya luego hasta que Skynet nos agarre y nos secuestre a todos, no vamos a parar, pero es interesante porque también, bueno, hablar solo de inteligencia artificial es muy interesante, es divertido, tiene también sus cuotas de, que hay gente que está pensando y está viendo por ahí algunas personas que hablan de, bueno, tenemos que ponernos antes de que esto, de que las computadoras piensen por sí solas y ya no nos hagan caso, hay que moldear y moverlos a ciertos lugares para que eso no pase, también hay una tendencia de esta de consumo responsable de la tecnología, que lo he estado viendo en distintos lugares, cómo nos interrelacionamos con el teléfono, con el feed y tal, pero de cara a las marcas hoy por hoy, yo te digo que lo que están buscando mucho es venta, también vi muchos casos de venta y eso me gustó bastante, me gustó bastante el volver a ver trabajos donde el producto era el centro, donde lo que querías era vender un producto, donde utilizaba sentido del humor para contar cosas, como otra tendencia que también me gustó, me pareció fresco, y bueno, todo el tema de la tecnología, creo que es interesante, hay países que les viene mejor la tecnología, obviamente, pues si yo te digo, desde Nicaragua o desde Centroamérica o incluso desde Latinoamérica, no todos los países estamos a los niveles de realmente hacer cosas súper, hiper, mega tecnológicas, pero vi otros casos de, no sé, Dinamarca, Suecia, Suiza, obviamente Estados Unidos, donde están haciendo hologramas y ya te están resucitando muertos. Y es un plano muy distinto, ¿no? Claro, y entonces uno dice, yo no tengo acceso a eso, nunca me he interrelacionado con eso, o sea, si en mi país con las justas el bus pasa, o sea, y me tira el, ¿me entiendes? O sea, entonces yo creo que eso es este, como que a veces uno no está en el mismo, compitiendo a igual condición, pero yo creo también, y además esto es el recorrido que estoy ahora haciendo por toda América, en todos los viajes que hago, porque viajo mucho entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, estoy viendo como el latino tiene un poder creativo mucho, mucho más fuerte, más potente, más entrenado, justamente porque nosotros hemos crecido en crisis, vivimos en crisis, hemos estado perennemente en crisis y como nunca hay para comer, nunca hay algo, nunca hay esto, nunca hay lo otro, siempre hay deficiencias, entonces nosotros tenemos más skills que otras regiones, y bueno, ya me fui por las ramas, o sea, ya a veces me voy, pero bueno, son algunas tendencias en general, la inteligencia artificial, claro, el humor y la venta de producto como que vuelve un poco a canes, me parece, a canes, ¿no? Sí, pues, o sea, yo creo que, como bien lo dices, a veces ante la necesidad, nace la creatividad, y creo que eso es lo que a nosotros, y yo sí es algo que lo he visto también, digo, yo no fui jurado, ni mucho menos, pero me ha tocado ver campañas de distintos países, de distintas zonas geográficas del mundo, en donde ves campañas que tocan como cuestiones sociales muy diversas, ¿no? Y a veces a lo mejor el tema es el mismo, no sé, como por ejemplo, la falta de agua, es uno de ellos, ¿no? Entonces, la forma en la que habla alguien de Alemania con alguien que habla de Colombia es súper, súper distinta, y el tema es el mismo, ¿no? Y creo que ahí también está esta complejidad de la que nos hablabas al principio, ¿no? O sea, que puede parecer sencillo, pero en realidad es súper complejo. Sí, y también algo que me dio, me hizo, me dio un poco de gracia, la verdad, que era que en pasadas ediciones, no sé, del Festival de Cannes y en general la publicidad para armar casos, siempre tratamos de buscarnos como lo peor de nuestros países, y rebuscar, y yo no digo que las cosas no existan, las cosas malas no existan, ni que haya que taparlas, obviamente, ¿no? Eso está claro, pero tratamos de ver dónde encontramos el punto, el pelo en la sopa, y claro, hay mucho pelo en la sopa, en México esto, en Centroamérica, en Nicaragua, el peor lugar para lo que sea, el peor lugar para hacer al vino es en Nicaragua, por eso, el peor lugar, y eso, empecé a verlo ahora y me hizo mucha gracia que, no sé, pues en Suiza, en Canadá, decía, habían unos casos que decían, es que en Canadá, el problema, y te sacaron un problema social, y bueno, imagínate, ¿no? Que a nosotros latinos nos vengan a contar estos países más desarrollados, problemas como que son, ahora, eso a mí lo que me pareció es esta fórmula de festival, ¿cómo hago para ganarme un premio? Y eso es algo que a veces no me cuadra tanto, es algo que a veces no me gusta tanto, porque ya es la misma fórmula, ¿no? En tal país, bla, 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 ¿no? El porcentaje de tal cosa, y presentamos un problemón que entiendo que sucede, pero simplemente empieza a ser como muy repetitivo, quizás incluso, quizás hay que cambiar la manera de contar esos casos o esos problemas, quizás, no necesariamente obviar el problema, pero también vi problemas bastante rebuscados, ¿no? Es mi apreciación, yo sé que la tendencia ahora es justamente buscar problemas por todo lado y reivindicarlos, que me parece bien, pero, bueno, si se hace solamente para ganar un premio, no me parece tan bien. Sí, claro, o sea, a veces como que la intención con la que se hace es lo más importante, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues, Joshua, para mí no me queda más que agradecerte, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, por compartirnos con tanta pasión todo lo que viste en Cannes, tu experiencia como jurado y también tu perspectiva de una categoría que, como bien lo mencionaste, es una categoría muy compleja. Y, pues, muchas gracias por compartirnos tus impresiones, tu pensamiento y por qué no, también tu visión a futuro de esta categoría. Muchas gracias, Sebas, gracias por la invitación y nada, aquí para lo que necesiten, para lo que quieran, siempre está bueno conversar e intercambiar información. Perfecto, pues, muchísimas gracias, gracias nuevamente por, por, por tanta pasión con la que nos hablas y, pues, nada, seguimos en contacto y, pues, muchísimas gracias también a toda la comunidad de Rosbridge que sintoniza estas entrevistas y que hemos venido llevando a cabo sobre, sobre Cannes que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias, Joshua. Gracias a ti. Gracias, comunidad de Rosbridge. Nos vemos próximamente.